Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video 8 de nuestra serie Aprendiendo HTML El día de hoy vamos a ver cómo hacer citas o cuotas, bueno, quotes en inglés Entonces vamos a ver esto, creamos nuestro archivo, este es citas, vamos a ponerlo, .html Esto es para cuando estamos haciendo libros, cuando estamos haciendo trabajos que requieren una referencia bibliográfica Esto es muy bueno en HTML Entonces, primer paso, creamos nuestra estructura, HTML5 Le decimos que esto va a estar en español, todo está bien Y nuestro nombre es citas, bueno, nuestro título es citas Listo, déjeme cerrar estos dos Y empecemos En nuestro cuerpo, ¿qué necesitamos poner en nuestro cuerpo? Lo primero que vamos a crear, vamos a crear un nuevo divisor Es importante cuando ustedes trabajen en HTML que vean que casi todo va a ir dentro de bloques Ahorita voy a explicar más, bueno, en videos más adelante voy a explicar qué son estos bloques Y la diferencia entre bloques, bueno, elementos de bloque y elementos de en línea Por eso no se preocupen, sepan que esto sirve para dividir diferentes elementos Igual que nosotros vamos a decir que todo esto esté alineado al centro Se vea más bonito y listo Lo primero que tenemos que crear es un título Acuérdense, esto de encabezados o títulos es realmente para hacer títulos y encabezados No puedes empezar un texto yéndote al título 6 ¿Por qué? Porque no tiene una lógica Siempre se empieza por el título 1 Si no te gusta el tipo de letra, el tamaño, el formato Eso se puede cambiar después con CSS Vamos a ver cómo se hace eso Pero cuando tú pongas el primer título, ese tiene que estar como H1 Y todos los títulos que estén en ese mismo nivel tienen que ser también H1 Digamos, un subtítulo de H1 ya puedes poner un H2 Y otro subtítulo de H1 sería también un H2 Entonces es importante entender esto porque muchas veces nada más lo utilizamos Para ser el texto más grande o hacerlo en negritas En el video pasado ya vimos cómo hacer eso H1, bueno, los encabezados no son para eso Entonces vamos a hacer lo primero Nuestro título va a ser Tipos de citas Y referencias Ok, vamos a empezar Y vamos a poner una referencia de Wikipedia Esto es una referencia Referencia de Wikipedia Ok, ¿Cómo hacemos una referencia? Es muy sencillo Vamos a decir Blockquote Así sencillo es como se hace Y nuestro elemento blockquote Que empieza con una etiqueta llamada blockquote Y si era con una etiqueta llamada blockquote Tiene un atributo Este atributo es cita Y aquí es donde nosotros ponemos la dirección De la cual sacamos esta información Vamos a decirle Wikipedia Y ahorita estoy aprendiendo sobre Acá la vengo Aprendizaje Aprendizaje Significativo Aquí está Si eres profesionista de la docencia Te recomiendo que aprendas sobre aprendizaje significativo Y su relación que existe con las tecnologías de la información Entonces vamos a copiar algo nada más Vamos a copiar Esto Aquí No está aquí Ups Ah, es real equivocado Ahí está Ahora por estar copiando la dirección Voy a copiar el texto Y Déjame regresar a la dirección Ahí está la dirección Entonces aquí en cita va la dirección de la página que lo estamos sacando Déjame guardarlo Para que vean que No les damos citas Si bien como tal No aparece en ningún lado La cita de donde la estamos sacando Estas son cosas para que los robots O la gente que lo esté ya revisando O nosotros mismos sepamos de donde salió esta información Pero en este caso no le queremos ir a los lectores de donde la sacamos Es algo más interno O es algo para que la gente que lo esté checando ahí en el código Sepa de donde lo estamos sacando Acuérdense, el HTML es un lenguaje de marcado Y si su principal objeto o principal función Es mostrarlo en un servidor web o en una página web Pero no solo ahí De hecho, eso es la razón por la cual ustedes ponen esto Y eso no aparece en ningún lado Está ahí pero no lo podemos ver ¿Por qué? Porque hay veces que no queremos mostrarlo Sin embargo, ya ponemos ahí la cita Por ejemplo, nosotros entramos a la función de desarrollo Que es control shift Y la letra i Y aquí podemos ver que Aquí efectivamente Está la liga De la cual estamos sacando esta información Entonces vean, hasta nos divide este ¿Dónde estamos? El blog, el div Es muy bonito Claro, quiero que se empanen con esto Nada más quiero que sepan que esto existe Y así es como podemos revisar las páginas de internet Que posteriormente les voy a enseñar Para qué sirve esto Y cómo leerlo y cómo entenderlo Para que nada sepan que esto existe Deja un logo más grande Bien, cuando lo hago más grande Se ajusta automáticamente Es decir, no se sale No se va más allá del Del fin de la página Esto es porque HTML Bueno, Visual Studio Cuando hacemos el HTML5 Nos agrega Esa etiqueta meta Con su Atributo Name Y su valor Viewport Entonces, esto es importantísimo Porque esto es lo que hace Que el texto O nuestra página de internet Que estamos creando Sea ¿Cómo le llaman? Ah, ese no fue el nombre Una adaptativa Responsiva Esto se le llama Que una página es responsiva Es decir, se adapta Al tamaño De tu Pantana Entonces, si ustedes ven esto En un celular Igual lo van a ver ya De manera muy elegante ¿Cómo pueden probar? Eso en un celular Desde su Explorador En su computador Le damos Control Shift I Y aquí viene la opción De decirle Que nos muestren Un celular Bueno, aquí es responsivo De hecho, viene algunos Si quieren ver esto ¿Cómo se vería en un iPad Pro? ¿Cómo se vería En un iPad normal? ¿Cómo se vería En un Galaxy S5? Ahí tiene muchas opciones Los pueden editar también Galaxy S5 Galaxy S3 Bueno, pueden agregar Otros que ustedes quieran Pero bueno, ese no es Objetivo de este curso Nada más quiero que sepan Que desde aquí Ustedes pueden cambiar La vista Para que vean Cómo se vería En una computadora O cómo se vería En una tablet O cómo se vería En un celular Después, vean Cuando estamos escribiendo Se ve Se va al infinito Es decir Ni siquiera puedo verlo aquí Yo lo puedo cortar Únicamente con la finalidad De hacerlo más leíble Para mí Que lo estoy escribiendo Pero recuerden Como vimos En un video pasado Esto no va a modificar En absolutamente nada La manera en la cual La página lo muestra Vean No modifica nada ¿Por qué? Porque para la computadora Bueno, para el explorador De internet Todo esto es Una sola línea Si quisiéramos agregar Saltos de línea específicos Tenemos que poner Nuestra etiqueta O nuestro elemento Break Ahora sí Con esto Ya tenemos Un salto de línea Como ya vimos En videos anteriores Entonces así de fácil Se hace un Block code O una cita Un bloque de citas Después podemos hacer esto Cuando son citas más pequeñas Le puedo decir también Esto Es una cita corta Y en lugar de utilizar Block code Simplemente le pongo Q de code Y aquí puedo poner la cita Realizamos a Wikipedia Y vamos a comprar algo pequeño Vamos a poner Solo aquello A lo que encuentra Sentido la lógica Lo pongo entre Comillas Y lo copio Bien Es otra manera De poner también Citas cortas De hecho Me pone automáticamente La doble comilla Yo tengo que ponerla aquí Ahí como tal No tenemos una liga A donde lo estamos poniendo Pero estoy seguro Que yo podría agregarla Lo puedo decir aquí Cita Sí, también Podemos agregarla aquí Podemos poner la página A la cual Lo estamos sacando Bueno Esto nos va a mostrar Esto es con fines académicos O con fines De trabajo Como ustedes quieran llamarlo Listo Salvo Y me dio un espacio extra Ah, ¿por qué? Y un espacio extra Ahí está O no le gustó Que lo pasara para abajo Entonces lo puedo pasar Así Y dejar esto aquí Vamos a dar un poco más De presentación Y poner esto así Vamos a ver si esto no Hace esta cosa rara Sí, me lo sigo haciendo Voy a poner aquí nada más Ahorita Después me peleo Para averiguar Por qué lo está haciendo Yo lo voy a quitar Porque esto no lo voy a poner ahorita No sé Para mostrarles Que también se pueden poner aquí Los atributos Y no pasa nada Lo voy a dejar así Listo, ahí está Ok, ya tenemos Las citas largas Las citas cortas ¿Qué más podemos poner? Tengo que poner Por ejemplo Abreviaturas Ahorita que está de moda Todo esto del coronavirus Podemos decir Que la OMS Que como sabremos Es la Organización Mundial de la Salud Es decir Que es una abreviatura A ver Y qué título va a llevar Es decir ¿Cuál es la abreviatura? ¿Cuál es el texto completo De esta abreviatura? En este caso Es Organización Mundial De la ¿Sabes? Ah, pero eso tiene que estar Dentro del elemento Abreviatura Ahí ya va por teléfono Sigamos Entonces vean Así es como nosotros Hacemos abreviaturas Le decimos Que La OMS Fue ¿Qué será? Creada Inaugurada Constituida Fundada En 1948 No recuerdo 48 Salvamos Y bueno Si ven Nos aparece algo En esos puntitos abajo Que dice la OMS Si nos ponemos El cursor Sobre estas letras Que ven Medio subrayado Porque no está Completo subrayado Nos pone En un Tooltip O en este Mensaje Que aparece Lo que A lo que Me refiero Con esta abreviatura Esta es la ventaja De ponerlo Les digo Esto no es que lo vayan a ver O que se necesite Para hacer diseño De páginas web Desde el punto de vista De diseño De que sean bonitas Eso es más bien Para hacer Un texto De manera ordenada Ok Ya tenemos Las abreviaturas ¿Qué nos hace falta? Falta por supuesto Las direcciones Congregamos direcciones Es igual Muy sencillo Pues utilizamos El elemento Address Esta es Una Dirección Y le vamos a poner El elemento Address Y le podemos poner Que Esto fue Escrito Por Miguel Zamora Zamora Salto de línea Y No puedo decir Que nos visite En algún lugar Visítanos En Y le puedo poner Mi dirección De la página Y colocamos esto Con un link Esto hace referencia A HTTP Dos puntos Diagonal Diagonal www.ikercom .com ¿Se acuerdan cómo hacíamos Para que abriera una página diferente? Decimos target Le decimos que aquí es Blanca Y pongo Si la liga Es W Vamos a poner Ikercom .com Ikercom .com Y esto está En Hay que falta poner Salto de línea Y esto está En Mexico City Bueno Estoy poniendo la dirección Como ustedes Aquí van a poner Lo salvamos Guardamos Listo Ah Factor .com Ikercom .com Recuerden Esto es para dar estructura No estamos ahorita hablando del diseño Esto viene después De hecho cuando trabajamos en backend No nos importa el diseño Esto es trabajo O problema de alguien más Nosotros tenemos que hacer Que la estructura funcione De manera correcta Ahí está No lo refresqué Ahí está No lo guardé No lo guardé Refrescamos Y ahora se abre la página Listo Ok Ya tengo las direcciones Y nos faltan Dos importantes Estas dos son Ahora si Las citas Como tal Voy a hacer una cita Voy a exponer El nombre de mi libro Se llama Te reto A soñar Es decir Que fue Libro Escrito Por Lo ponen Cursiva Perdón No cursiva En negritas De Zamora Esta es otra manera En la cual podemos hacer una cita Guardamos esto Refrescamos Y bueno Lo pone en cursiva El objetivo de esto No es poner la cursiva No es que se vea como cursiva Sino que en estructura del documento Realmente sea una cita ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén Haciendo el web scrapping Después vamos a hablar de eso Más adelante En otros temas ya avanzados O cuando estén ustedes Haciendo Con esto de Beautiful soap Soap Bueno Cuando ustedes estén leyendo De manera automática Unas páginas De programas en Python O en cualquier lenguaje Es lo que van a estar buscando ustedes Es importante que entiendan Para qué son Este tipo de etiquetas Que todos tienen un objetivo Y no No es el objetivo De que se vea bonito No es el objetivo Que se ponga en cursiva Es el objetivo De que decirle al HTML O a quien esté buscando O al robot de Google Esto es una cita Es la gran importancia de eso Y tenemos las citas Y nos hace falta Esto no tiene mucho sentido Pero es bueno que lo sepan Es cómo hacer que el texto Se ponga de manera invertida Vamos a ver ¿Qué es eso? De cuenta que ustedes quieren decir Que el texto Se ve de izquierda a derecha Entonces por eso vamos a decirle BDO La dirección La dirección es de derecha a izquierda Decimos derecha, right a izquierda Voy a hacer Ejemplo de texto De derecha A izquierda Guardamos esto Y bien Esto será al revés Ejemplo de texto De derecha A izquierda Solo para que vean que existe esto Nunca he visto una función de esto Pero bueno Es bueno que ustedes sepan que existe Perfecto Hasta aquí dejo el video de hoy Espero no esté quedando clara esta parte Acuérdense Les repito de nuevo El objetivo De estos elementos En HTML No es que se vea bonito Es que Sea entendible Para las páginas Que sea entendible Para cuando organicemos algo Porque acuérdense El HTML No solo es para que se vea Una página de internet De hecho Eso es el CSS Estos elementos Esta estructura Es para darle Orden a nuestras ideas A nuestra información Muchas veces me han dicho Oye Miguel Danos un curso De Word Danos un curso De Open ¿Cómo se llaman estos? Libre Office No creo Con la competencia Libre Office Open Office Creo que es Open Office Open Office Creo que es Open Office Open Office Sí es Open Office Libre Office Start Office Vaya Todas las librerías De ofimática Que ustedes puedan conocer Todo lo que es parecido A Word La competencia de Word Y yo lo que les digo es ¿Qué quieres aprender? ¿Quieres aprender a ver Que se vea bonito? ¿O quieres aprender A escribir realmente? Obviamente siempre me dicen Quiero escribir Aprender a escribir realmente Entonces cuando yo voy a la clase Les explico esto ¿Cuál es el objetivo De crear eso? Porque esto también existe en Word Lo que me dicen es que No, yo quería que se viera centrado Quiero ver cómo agregar Una imagen de manera correcta Entonces digo Bueno, esa ya es otra área Eso es que se vea bonito Dentro lo puedo enseñar Pero el objetivo De estas clases Es que ustedes primero aprendan ¿Cuál es la estructura? ¿Para qué sirve la estructura? ¿Y por qué es importante la estructura? Después de hacerlo bonito También es importante Pero ya lo vamos a ver Más adelante De hecho Muchas veces cuando alguien me dice ¿Cómo puedo aprender A hacer páginas de internet? Yo lo que les digo Lo que tienes que hacer Para hacer páginas de internet Es aprender a escribir Tienes que saber crear contenidos Tienes que aprender A diferenciar una buena imagen Y una que no lo es tanto Saber qué decir Qué transmitir Ya que tienes todo eso en papel Hacer la página Y es muy sencillo Porque tal vez no lo vas a hacer tú Tal vez te metes a un servicio Como Wix Que ya tiene plantillas O lo haces tú en Wordpress Que te añade plantillas O lo haces en HTML Y también bajas una plantilla Entonces Eso realmente no agregas Ningún valor Porque hoy en día Ya cualquiera hace una página de internet Lo importante es Saber qué decir En esa página de internet Pero bueno Hasta aquí fue el video de hoy Y nos vemos En la siguiente entrega Adiós ¡Suscríbete!